No sabes cuánto te he querido, cómo ha de negar que fuiste mi hijo y sin embargo me has pedido que te dejes, que me vayas, que te honda en el olvido ya ven mis ojos, no han llorado, para qué llorar lo que he perdido pero en mi pecho desgarrado, sin latidos destorosados, va muriendo el corazón ahora, que mi cariño es tan profundo, ahora, quedo solo en este mundo que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos que me importa de la vida, si la vida está en tus ojos ahora, que siento el frío de la muerte ahora, que mis ojos no anden fuerte que importa que otra tenga tus encantos si yo sé que nunca nadie ha de amarte tanto, tanto, como yo te amé no puedo reprocharte nada si encontré en tu amor la fe perdida con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destorosada ahora, que aunque mis ojos no han llorado hoy a Dios rezando, le he pedido que sus otros labios te han besado y al besarte te han herido que no sufras como yo ahora, que mi cariño es tan profundo ahora, que ando solo en este mundo que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora, que siento el frío de la muerte ahora, que mis ojos no anden fuerte que importa que otra tenga tus encantos si yo sé que nunca nadie ha de amarte tanto, tanto como yo te amé